Arcoíris Cuando llueve y arde sol, ve un camino de color. Arcoíris es su nombre, arcoíris multicolor. ¡Oh, mira, Josefa! ¡Es un arcoíris! ¡Ay, qué bonito! ¡Tiene mis colores favoritos! ¡Rojo, naranja y amarillo! Mis colores favoritos también, verde y azul. A mí me gusta el color lila y el añil. ¡Qué bonito es el arcoíris! Sí, es muy bonito. Yo quiero subir. Lorenzo dice que puedo subir a mi color favorito. ¿Sí? ¿Podemos subir? Para subir al arcoíris hay que saltar en los colores favoritos. Yo subo primero y vosotras después. Sí, vamos a subir al arcoíris. ¿Pero cómo subimos? Tenemos que saltar y decir, ¡salto, salto, salto! ¡Oh, Josefa! ¡Y Valentina! ¡Tengo miedo! Yo también tengo miedo. Rita, Josefa, ¡qué bonito! ¡El arcoíris es muy bonito! ¡Tenéis que saltar y decir, ¡salto, salto, salto! ¡Tengo miedo! ¡Yo salto, salto, salto! Bueno, yo no necesito saltar. ¡Yo puedo volar! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Uy, qué bonito! ¿Dónde estamos? En la playa, ¿escuchas las olas del mar? ¡Uy, qué bonito! El pintor pinta con muchos colores. ¡Sí, son las olas del mar! ¡Qué bonito! Hola, señor pintor, me llamo Valentina y estas son mis amigas, Rita y Josefa. Me gusta mucho su cuadro. Tiene muchos colores. Hola, yo soy Sorolla y pinto un niño y un barco. Me gusta mucho pintar. Sorolla, tienes muchos colores en la paleta. Josefa, Josefa, están tus colores favoritos. Rojo, naranja y amarillo. ¡Es verdad! También están el verde y el azul. Cuando llueve y hace sol de un camino de color. Arcoiris es su nombre. Arcoiris multicolor. ¡Uy, tengo que despedirme! Marra mamiado, tiene que comer. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!